A continuación vamos a hacer la entrega de premios. Vamos a dar en primer lugar el premio al segundo premiado. Da el trofeo del presidente del certamen y de la CAC, don José Luis Prieto. Y si le da, el señor la roto va a que venga aquí. No, Juan Jesús, gracias. La roto. La representante de la Fundación, doña María José Viana, le entregará el cheque de 3.000 euros. Y la secretaria de la CAC, doña Vanessa Salas, la colección de libros. Bueno, pues, muchísimas gracias. No sabía cómo empezar mi agradecimiento por tanta experiencia que vivía en tan pocas horas, desde que llegué a Cielo de Cádiz. Llevo una larga trayectoria detrás y he tenido otros premios, pero nunca me he sentido tan bien tratado ni tan... Ni contacto con niños, pero realmente para mí es el premio que yo he recibido y he sentido desde que he llegado a Requena. Como han dicho antes los compañeros premiales del año pasado, nos habéis invitado, nos habéis enseñado la ciudad. Ustedes un guía magnífico, un cistero con el rector concejal, el rector García, con varias veces vianas de la Fundación Recienda y el linchamiento. Os agradezco a todos, me lo agradezco. Muchísimas gracias. Que hagáis posible este tipo de iniciativas. No sabéis la envidia que os tengo de que existan este tipo de convocatorias, y sobre todo con la ilusión, la pulsión que habéis demostrado con todo el proceso, especialmente con el proceso de elección y mi contacto, y luego por todas las manos y ojos que han pasado las obras. Lo cual multiplica casi infinitamente la satisfacción y la alegría que le hemos visto. La verdad que ese es el premio casi más importante que me llevo y que creo que nunca me he podido olvidar, porque, no sé, la obra, los míos no tienen nombre, por solamente mencionarla, lo que cuenta en la historia, en realidad es una historia de un amor que me hizo llegar al concepto del viento del mal, ¿no? Bueno, pues, con un poco de autoflicción, que nada tiene que ver con la realidad, pero sí que es un, me conto, es un pequeño homenaje al mundo del teatro. Al mundo del teatro cuando era mucho más difícil o más fácil hacer teatro. Los que habéis leído el texto sabéis un poco a lo que me refiero. Y no esperaba, de verdad, esta, esta, que la hayáis entendido, la hayáis comprendido y que haya llegado a gustar. O sea, para mí es el premio de doble. Felicidades a Majo Moreno porque, bueno, este año nos hemos caído un poquito más al sur el nuestro premio, que tiene muchísimo nombre, mucho prestigio. Fuera de aquí, desde Regenacentro, se conoce mucho nuestro premio y es un premio con muchísimo prestigio. Muchísimas gracias a todos los niños de un lado, a todas las capas que ha pasado, a todos los que conozco desde hace tiempo y a las que no sabían que estaban aquí. Y, bueno, por supuesto, muchísimas gracias a José Luis Pinto porque su caballosidad, su elegancia, con todas las cosas, la forma que nos ha hecho llegar, cada uno de los detalles del procedimiento de los que íbamos a venir, nos ha ayudado, nos lo ha hecho súper fácil. Porque yo soy una persona con una memoria que os esmitigida y me cuesta mucho trabajo estar aquí diciendo. Así que, muchísimas gracias y espero volver muchas veces, no solo por ver la locación mía, sino por no perderlo, como referente y como amigo de mi casa. Aplausos 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 Gracias.